¡Suscríbete al canal! Para hacer la cabeza vamos a poner, como siempre, vamos a calentar un trozo de goma eva y lo vamos a poner por aquí y lo vamos a termoformar y ponerlo aquí, ¿vale? Entonces yo voy a calentar la goma eva y la pegaré en la cabecita. ¡Suscríbete al canal! Si les quedan así como levantado, lo que hay que hacer es sacarlas así, ¿vale? Porque después nosotros esta parte la vamos a tapar, así que tampoco pasa nada. Vale, una vez que la tengamos ya puesta y nos va a quedar la otra mitad, vamos a colocar el pelito. Para hacer el pelito yo lo voy a hacer de la siguiente forma. Tengo un rectángulo aquí, el cual yo le he colocado así en tiras. Este rectángulo, esta pelota que estoy yo haciendo es del 6 y el rectángulo este es de 6 centímetros de ancho. Lo que tiene que hacer es dar vuelta a la cabecita, entonces lo vamos a pegar de la siguiente manera. Vamos a pegarlo. Que de vuelta pues toda la cabeza por alrededor, así. ¿Vale? Que gire por toda la cabecita, así. Tiene que quedar algo así. Van a ir echando silicona o el pegamento que estén usando y van a ir pegando por todo alrededor de la cabeza. Y así también a su vez van a ir tapando todas las interfecciones. Bueno, lo que vamos a hacer, va a quedar esto así, no crean que va a quedar esto así. Le vamos a poner un poco de silicona aquí y vamos a arrugar todo este pelito aquí, ¿vale? Aquí en el medio, así. Vale, eso tiene que quedar así, entonces ahora lo que vamos a hacer con los rizos, los rizos que tenemos, ¿vale? Vamos a... Yo hice un vídeo diciendo cómo hice yo los rizos, entonces si les interesa verlos y no saben cómo hacer rizos, hay varias formas de hacer, pero bueno, yo hice un vídeo con la forma que yo los hago. Y vamos a ponerlos ahí. Pero vamos a ir cogiendo los y vamos a ponerlos en una cintita que va a ser como la que sujeta el pelo, ¿no? Así, ¿vale? Entonces vamos a irlos poniendo. Pregando. Uno al ladito del otro. Y luego vamos a enrollar la tirita. Esto es para que no sea más fácil, porque claro, como son rizos, pues son pocos rizos. Hice 12. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a ir enrollando hacia adentro para formar como que fuera una coleta, una cola de rizos. Y se lo pondremos atrás a nuestra fofucha, en la parte donde están todos los pelos pegaditos. Entonces, aquí ponemos pegamento y pegamos. Y cortamos lo que nos sobre. Y listo, aquí están los pisos de nuestra fofucha. Entonces ahora, cogemos la fofucha y se lo vamos a poner aquí atrás, ¿vale? Aquí. Así. Bueno, y ahí está pegado ya lo que es su colita de rizos, ¿vale? Miren qué bonita se ve. Y entonces ahora lo que vamos a hacer, le vamos a hacer el flequillo. Yo corté esto así. Está bastante largo, pero es porque se lo voy a hacer hacia el lado, ¿vale? Entonces se lo vamos a pegar en todo alrededor aquí. Y después lo vamos a hacer así. Bueno, ven, yo aquí el flequillo lo que hice fue partirlo por la mitad, más o menos, como que fuera una partida al lado, e irlo enrollando. Irlo pegando hacia atrás. Entonces ahora lo que hago son cortar los sobrantes, ¿vale? Ahí. Y en este caso, ahí. Y ahora también después lo que haremos va a ser pegar una diadema aquí, alrededor. Y le vamos a poner una diadema igual que este, porque este es el color como de su tutú, de su maya que lleva esta bailarina. Bueno, ahí está. Entonces ahora lo que vamos a hacer, vamos a seguir con el cuerpo de nuestra fofucha. Para hacer el cuerpo vamos a cortar un trozo así, tipo triángulo, más o menos, redondeado. Y vamos a hacer un tipo cono, ¿vale? Y vamos a hacer un cono. Y lo vamos a pegar así. En este caso no voy a hacer un cuerpo aparte, sino que lo vamos a hacer directamente en lo que sería la rucita o la mallita de ella. Bueno, lo que hice yo ahora, le corté un poquito de la punta, un pedacito pequeñito, se lo he cortado, para después por ahí vamos a meter el cuellito de nuestra fofucha. Y pegaremos la cabeza. Y ahora lo que vamos a hacer, y ahora lo que vamos a hacer en esto, vamos a ponerle un trocito de este mismo color debajo, porque es la parte de abajo de su maya de bailarina. Bueno, ya pegué lo que es la mitad de la bola, entonces ahora vamos a meterla aquí en lo que es el cuerpo y la vamos a pegar. Le vamos a poner un poquito de pegamento aquí y la pegaremos ahí. Y luego, para tapar las imperfecciones, lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es pegar una tira por todo el revés. Bueno, ya así ha quedado el cuerpo de nuestra fofucha. Recuerden que esta parte de arriba es lo que es la malla de traje de bailarina, ¿vale? Bueno, ahora lo que vamos a hacer va a ser el pie como este, el zapatito o la zapatilla de bailarina y la pierna, ¿vale? Entonces, poner un poco de silicona caliente aquí en toda la orilla. Y tenemos que dejar siempre un centímetro y medio a dos para arriba y para abajo, para poner, luego meterlo en la fofucha. ¿Vale? Y vamos a ir enrollando hacia adentro y pegando, pegando, pegando hasta llegar al final, ¿vale? Bueno, ahora vamos a empezar a hacer el zapatito. Generalmente se hace con una bolita más pequeña y una más grande, pero en este caso es la más grande, muy grande para las que yo tengo en casa en este momento y decidí hacerlo así. Entonces, para hacer este zapato, vamos a cortar un trocito de una bola aquí. Esta es del 4, ¿vale? Lo vamos a cortar ahí. Y de la otra también lo vamos a cortar un poquito. Y, claro, esto va a ser así, ¿no? Va a ser así. Entonces, ahora vamos a cortar aquí. Para que ya se pueda parar, ¿no? Lo vamos a cortar aquí. Esto va a ir pegado aquí. Pero, para darle una especie de que sea más pequeño, a una le vamos a hacer un corte aquí. Y un corte aquí. Entonces, queda así. Y la vamos a pegar así. Y esta parte de aquí será como el talón. Entonces, vamos a pegarle con silicona caliente. Y ahora, con un trozo de goma eva de color piel, igual que el de la pierna, vamos a calentarlo y ponerlo encima. Y luego pegarlo, ¿vale? Y ahora, vamos a pegarle con silicona caliente. Y ahora, vamos a pegarle con silicona caliente. Bueno, ya tengo terminado el zapatito. Como lo han visto, esta parte, lo que hice yo, fue ponerle una huincha, igual como está aquí. Para darle un toque bonito y aparte tapar imperfecciones. Ahora, lo que vamos a hacer es ponerle lo que es la cinta que lleva, ¿no? Los zapatos, los picos. Como se dice, las de las bailarinas. Las zapatillas de bailarinas. Entonces, doblamos por la mitad del color que nosotros queramos y lo vamos a poner aquí, en el centro. Aquí lo vamos a pegar en el centro. Y en el centro le vamos a poner también, ahí en la punta, le vamos a poner también un cuadradito. Y ahora, pues, vamos a ir cruzando. Vamos a poner este por encima de este y lo vamos a tirar hacia acá y le vamos a dar un poquito de pega ahí. Y este otro ahí. Como en la parte que se hace la hendidura del pie. Quiero pedir disculpas porque yo sé que la iluminación en este momento no será muy buena. Porque estoy más que nada con luz de la habitación y la luz de la cámara. Porque empecé haciéndola de día, como se habrán dado cuenta, pero me llegó la noche y ¿qué le voy a hacer? Bueno, entonces ahora vamos a poner lo que es la pierna. ¿Vale? Vamos a ver dónde más o menos va a ir. ¿Y quién va a ir así? Vamos a hacer un agujero. Ahí. Y vamos a meterla. Así. ¿Vale? Entonces, ahora le vamos a poner un poquito de pegamento a lo que es el palito. Para que se quede firme audio. Ahí. Y lo vamos a meter otra vez Para que se quede firme, ¿vale? Y entonces ahora lo que vamos a hacer Vamos a cruzar por delante Por delante lo que es nuestro cordón de la zapatilla bailarina Por delante vamos a hacerlo un cruce así ¿Vale? Luego cruzaremos así Un cruce por detrás Otro cruce por delante Y ya lo pegamos atrás Así Y ya está lista lo que es nuestra piernita Entonces ahora lo que vamos a hacer Va a ser acomodarla en el cuerpo, ¿vale? Entonces Ahí Esto va a ir así Por eso le puse el palo así hacia atrás Para que Vamos a ver Una va a ir aquí Y la otra va a ir aquí Así que vamos a marcar Ahí Vamos a marcar Y el otro va a ir así Entonces Ahora con un palito con punta Porque esto es el cortello de la punta Le hago el orificio Ahí Y ahí Y vamos a pegarlo Le ponemos un poco de pegamento aquí Y lo vamos a poner ¿Vale? Esta obviamente no se sostendrá de pie sola Entonces esta después tenemos que ponerla sobre una plataforma ¿Vale? Y ya Bueno, ya veremos cómo vamos a hacer eso Y ahora lo que vamos a hacer es ponerle el tutú Yo hice un vídeo mostrando cómo se hace el tutú ¿Vale? Así que ahora lo vamos a poner y acomodar Bueno, como verán Tuve que Verán el cambio de luz que hay Es porque estaba haciéndolo ayer Y tuve que parar de hacerlo No pude seguir Y ahora es la mañana Pero mejor porque Bueno, aquí yo ya le puse el tutú Yo por aquí les voy a dejar un enlace Donde muestro cómo yo hago el tutú De una forma súper fácil Súper sencilla Hay varias formas de hacerlo Pero a mí esta no me parece la más fácil Lo único es que les voy a aconsejar Que en el vídeo no lo dije En donde muestro cómo hacerlo Es que el elástico O el cordón que ocupen Sea del mismo color del tutú En mi caso yo ocupé blanco Porque no tenía azul Pero hay elástico O cordón de todos los colores Hay azul, es rojo, blanco Del color que ustedes hagan el tutú Rosa Pues lo que las piernas Están así como chuecas Como que está levantando una pierna Pero porque Ya va a estar así ¿No? Así Ah no, así Ahí Me quiero chueca Bueno, ahora vamos a seguir Con el cuellito Y los bracitos Entonces para el cuello Lo que vamos a hacer En un palito de brocheta O puede ser un alambre también Vamos a poner un trocito De Del color piel Lo vamos a A ponerlo así En rectángulo Y lo vamos a ir enrollando Por el palito de brocheta Y aquí arriba Y luego pues lo vamos a insertar Dentro del cuerpo Por ahí por la mitad Nuestro palito de brocheta Listo Y lo vamos a meter Aquí adentro ¿Vale? Hay que hacerlo encajar Vale Por ahí por la orilla Le meten un poquito de pegamento Para que no se nos vaya a salir Ahora lo que vamos a hacer Va a hacer Los bracitos Y los bracitos Los vamos a hacer de esta forma Aquí yo ya tengo hecho uno Que yo los he hecho con alambre Para que se puedan mover Estos están hechos De una forma diferente A la habitual ¿Vale? Es así ¿Ven? Esta parte La idea de hacer este brazo Yo lo saqué De un canal Que se llama Scenario Femenino También estaba haciendo La bailarina La señora Que estaba haciendo Pero no así como La que estoy haciendo yo Era diferente Pero bueno La idea del brazo La saqué de ese canal ¿Vale? Bueno Entonces Aquí es un cuadrado Es un cuadrado A ver Bueno Aquí es un cuadrado Que este cuadrado Tiene 6 centímetros De ancho Por 7 Sin contar la mano De alto Y si contamos la mano Tiene 8 y medio ¿Vale? Entonces lo que hay que hacer Es dibujar la mano Y en el lado Que tiene la manito Dejan un poquito de Mucho menos De goma eva En este caso Aquí hay un centímetro Y medio A ver Un centímetro Y tres milímetros Un centímetro Y tres A este lado Más corto Y a este lado Donde se pega El palo El palito O el alambre O lo que sea Que van a Tiene 3 centímetros Y un Tres centímetros Y medio Bueno Yo puse aquí Pegué el alambre ¿Vale? Entonces ahora Lo que yo voy a hacer Va a ser Desde el lado Donde está el alambre Comenzar a enrollar Hacia adentro Simplemente ¿Vale? Vamos a poner Un poco de pegamento Para que logramos Con este bracito Que sea más movible Que se pueda mover Para un lado Para otro Para eso Lo hacemos así Ahora Para ponerle aquí Le cortamos Esto se lo hice yo Como una muñequera Del mismo tono De la malla Que tiene ahí Entonces Con trocitos De eso mismo Le ponemos Y aquí arriba Le ponemos como Las manguitas De lo que fuese La ¿Cómo se llama? La La manguita De la malla Entonces ahora Cogemos el cuerpo Y la pegamos Ahí Cerquita de lo que es El nacimiento Del traje Esto es Le ponemos un poco De pegamento Aquí Y vamos a pegarla Bueno ya Le pegué los bracitos Como pueden ver Entonces ahora Falta pegarle La cabecita Y luego montarla Sobre donde la vamos A parar A nuestra fofucha La cabecita Aquí está Y yo ya se la he pintado Yo no soy ninguna experta En pintar caritas Pero bueno Busqué una expresión En alguna foto De una fofucha O sea cualquiera No importa que sea Y la que me gustara más Y es la que le he puesto A mi fofucha La he pintado Tengo todas las manos pintadas Como digo No soy experta Pero Un poquito a poco Uno va cogiendo más Ahora Es pegar nuestra fofucha Aquí Y vamos a ponerla Donde la vamos a parar Bueno ya le he pegado La cabecita Y yo le he puesto Las manitas así Ahora vamos a ver Lo que vamos a Donde la vamos a parar Bueno yo tengo aquí Este CD Y lo forré por aquí Con goma eva Y esto le he puesto Como un tope Para que ella Se sujete el piecito ¿No? Porque Tenía Podía haberlo hecho Con la punta cortada Pero prefería hacerlo así Entonces ahora tengo Que ponerle un tope Y le vamos a poner Esto alrededor ¿Cierto? Y Lo vamos a A pegar Y luego la pegaremos Ahí Bueno yo ya le pegué El pie Le tuve que poner Un poquito de silicona Ahora había puesto El pegamento ese Que es fuerte líquido Pero tuve que ponerle Para darle más apoyo La silicona Y bueno Aquí está terminada A ver si la pueden ver Lo que pasa es que Yo no voy a salir En el vídeo Obviamente Porque estoy muy re fea Y bueno Ahí está la carita Como les dije antes Yo La hago mirando Con pintura acrílica Y con unos pincelitos Muy poquito a poco Primero lo marco Con un palito Que se da el ojo Para Si me equivoco No se vea No se note Y lo puedo cambiar Y luego ya Lo termino Bien pintando Poquito a poco Yo no soy ninguna experta Yo soy una principiante En esto de las fofuchas Y Como he dicho Las ideas siempre las saco De internet De fotos Generalmente fotos Es porque por ejemplo Fofucha bailarina Busqué Vídeos Y Hay un par Pero no No son paso a paso ¿No? Así que Tampoco hay mucho Y Yo lo que hago Es generalmente Ya de teniendo Aprendiendo a hacer lo básico En una fofucha Ya es más fácil Seguir haciendo lo demás Y Uno va creando ideas ¿No? Y También viendo En internet fotos Y uno va más o menos Sacando ideas Y bueno Puede variar los colores Otras cosas Esta Esta es Propiamente tal Creo que no he No he visto foto igual a esta Pero claro Puede haber tutus parecidos Hay otras que los tutus Los hacen con la misma goma eva Yo como tenía este 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 Te Prefería hacerlo así Y bueno Aquí está La fofucha No se me entera Pero ya les dejo fotos Ahora Así que Quédense La verdad es que Quería hacer el video En dos partes Pero lo voy a hacer De un tirón Porque Para que lo vean Espero que lo vean Porque No me gustan los videos Tan largos Pero es que Para hacerlo así Un poco paso a paso Que no está tan Paso a paso Porque igual he ido Editando y cortando Porque si no El video Durería como dos horas Pero más o menos Está lo fundamental Para poder saber Cómo se hace Y si tienen alguna duda Consulta No más pregunten Y yo les voy a contestar Como les digo Los moldes Y esas cosas Tengo moldes De cuerpos Y si los necesitan Me los piden Y yo se los envío Por correo Me dejan el correo Y yo se los envío Y ustedes los imprimen Para estas No hice con molde Si siente conmolde Es mi gatito Que ando jugando por ahí Mi gatita No hice con molde Porque no tenía Se me acabó la tinta Y no pude imprimir Así que así al ojo Fui calculando Entonces Los dejo invitadas A todos y a todas A que se suscriban A mi canal Que sigan aquí conmigo Que me dejen sus comentarios Espero que les ayude Que les guste el video Este es un tutorial Para gente que está Recién empezando Retro de las fotos Les envío un beso enorme Y nos vemos En un próximo video Chau, chau 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 Gracias por ver el video.